Oye, acomoden por ahí los muchachos, agárame aquí, yeah, yo, yo camino por el fuego y nunca me quemo, sangre o veneno, mi estilo y mi templo, el otro no a los callejeros, aguanta, desesperé, desesperé, ya, 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 ya. Qué te pasa papi? No respeta. Ha llegado el que derriba la A con la S con la Z. El sicario que cantando a la B se confiesa y te juro Dios mío que lo... Tranquilo, 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 tranquilo. Oye, energía positiva quiero decirle, quiero decirle primero a ustedes dos y quiero decirle a todo el público que está ahí viéndonos a través de los Traficantes Radio.com Que esta va a ser una de mis entrevistas que yo me voy a sentir más orgulloso de ser humano en la tierra Porque estos dos matatales que están aquí le cantan a la suciedad Le cantan a lo que pasa en las calles, lo malo, lo bueno, lo todo Con nosotros hoy nuevamente con el plazo para Listo y Polaco Vaya, hermano, súper contento de que estén por aquí Bájale un poquito, por favor, Chulo, oye la pista Decía súper contento, gracias por venir a visitarnos aquí Nosotros somos Lostraficantes.com, su segundo hogar Saben que pueden contar con nosotros para lo que sea Hay un apoyo mutuo y estamos aquí para ustedes Gracias, de corazón, gracias O sea, es bien agradable de verdad volver munir con Lito y ver que hay gente que todavía apoya lo que es el rap, el rap español Estamos locos por tirar cosas nuevas para que la gente, los fanáticos que se pasan insistiendo en las redes sociales pues se cubren un rato Oye, mira, cuando me dijeron los muchachos de la gerencia de los traficantes, me dijeron fuerte Por ahí están aquí, que andan en la ciudad de Nueva York, Lito y Polaco ¿Qué tú crees si lo llevamos para el show? Yo enseguida dije, pero para mí es un honor Vamos allá, cuando usted le quiera, Jem, los muchachos Que hay muchas palabras Hay mucha gente que está ahí, ese chat, que quiere saber Qué está pasando con Lito y Polaco En su carrera Quería hablarles sobre Saben que se ha desatado una nueva ola del género urbano, el género reggaetón El género de allá, de Puerto Rico Que se ha convertido La semana pasada estuvo aquí con nosotros J. Álvarez, nuestro hermano J. Álvarez estuvo aquí Y estuve hablando sobre eso Y le pude sacar Le saqué de adentro de las entrañas, como decimos nosotros Que eso es lo que a él le gusta también El rap Él me dijo que ahí está la esencia Pero ahora, sabe que el artista se debe más a lo comercial No como antes, que antes el género se hacía de corazón Si no me equivoco, el género se hacía ahí a pura cepa Ahora el artista, tú sabes que busca lo comercial Porque hay que buscar la buena economía ¿Qué me pueden decir los muchachos sobre lo que está pasando ahí con el género? Y que veo que ustedes no se me doblan ni matados No, mira, nosotros pensamos y imaginamos que el género va súper bien De verdad, ha crecido un montón El género urbano empezó en Puerto Rico Ahora está bien grande en República Dominicana En Colombia, en México O sea que va creciendo en diferentes países de Latinoamérica Y yo pienso que los muchachos de la nueva escuela han hecho un trabajo excelente Sí, mira, he visto últimamente que han existido ciertos featureings Lo que se llama featureings, que se llama colaboraciones Que ahora se está mezclando mucho Los de Colombia con los de Santo Domingo Los de Santo Domingo con los de Puerto Rico Es una unión hermosa porque es mundial Es para acaparar el mundo completito Es algo bueno lo que está pasando con el género ¿Qué está pasando ahora actualmente con Lito y Polaco? ¿Qué se está manejando? ¿Qué viene por ahí, Lito? Bueno, lo primero que todo Estamos en esa etapa donde pues Estamos volviendo a reencontrarnos Luego de que cada cual decidió pues tomarse un tiempo Para dedicarse a su familia A diferentes situaciones que estaban pasando Ya que llevamos tiempo cantando Desde que éramos chamaquitos Ahora estamos como en esa etapa de lunes de miel Que donde quiera que vemos un micrófono Queremos meterle Y estamos bien emocionados, tú sabes Vienen muchas cosas buenas Estamos preparando sobre todo un disco Especialmente para el público Tenemos en mente una propuesta musical Recuerda que estamos conscientes Lito y Polaco estamos conscientes Que estamos volviendo a una nueva generación Claro, claro Hay chamaquitos que en verdad no se disfrutaron Si ella es brava Hay nenes que no se disfrutaron Maniática sexual como se la disfrutaron sus papás Pues queremos volver a entrar al juego Esos temas que los fans Las guardan con mucho resuelo en sus casas Y en sus corazones Esos temas que ellos se pasan diciéndonos Ah, otro tema igual Pues queremos volver a poner esos temas en juego Pero estamos conscientes Que necesitamos una inyección moderna Y esa inyección moderna pues Yo y Lita hemos comentado Hemos hablado que nos interesa Pues integrar al proyecto Varios exponentes nuevos Del género urbano Que están sonando bien duro Y ese es el plan que tenemos por ahí Mira, quiero felicitarlos Porque los muchachos Según lo que me están diciendo Saben lo que está pasando hoy en día Quieren estar al día Pero no se calienten conmigo No me suelten los viejos Es que a mí me gusta A mí me gusta algo del género Y es la tiradera ¿Qué ustedes me pueden decir sobre eso? Últimamente he podido apreciar Que ha habido cierta tiradera ahí Después de lo que el tempo salió Y con Coscu y eso Pero ¿Qué hay ahí? Con Lito y Polaco ¿Se acabó la tiradera? ¿O viene guerra con quién? A mí me gusta la guerra Verdad, verdad A mí me gusta Y a mucha gente le gusta el género Por la guerra El que me conoce a mí Sabe que a mí me encanta la guerra Que es una cosa que Que me llega el corazón Pero voy a dar que Lito conteste Bueno, lo que pasa es que Mira Para el tiempo de nosotros Era toda una competencia ¿Tú me entiendes? Y lo que le llaman tiradera ahora Pues Es bien diferente a lo que era antes ¿Tú me entiendes? Era una competencia Por una posición Y una expresión Y lo que lo hacía más competitivo Cuando Nos tiraba a tempo Nosotros de atrás Vamos a escribir algo Y era bien competitivo Ahora mismo yo y polaco Pues Todo el género nos conoce Tú sabes que no tenemos Ningún tipo de problema Es que nos tires Porque en verdad Lo que quieres ver A ver dónde estamos Porque no tenemos esa mentalidad Pero tú sabes que la mente Siempre está Preparada para lo que sea Pero Por ahora Lo que estamos enfocados En darle música buena a la gente ¿Tú me entiendes? Y llegar de nuevo a los corazones A toda esa gente que nos pedían Mira ¿Cuándo van a volver? Pues ya se acabó la espera Estamos aquí Lito y polaco En otras palabras No estamos con la mente De que le queremos tirar a alguien No queremos tirar a alguien Yo entiendo que Todos los raperos de la nueva escuela Le están metiendo bien duro Y en verdad El objetivo sería Pues No sé Participar con ellos Porque en verdad Le damos Le damos su respeto Le están metiendo bien duro ¿Entiendes? Pero si pasara algo De que de momento Alguien pues que quiere Que se quiere probar el mismo Y dice Voy a tirar la lita y polaco Porque yo puedo con ellos Pues entonces pues Nos activamos ¿Para activar la vuelta otra vez? No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que este como que se quiere activar Lo que pasa es que Si nos tiran Pues en verdad Lo que quieren es ¿Tú me entiendes? Nos están tirando Porque nos quieren tirar Pues tú sabes que no estamos En esa mentalidad Oye Oye Lito Si nos tiran Como tú dices Si nos tiran Si nos tiran Si nos tiran Volvemos a tirar Toda la vida Oye Chilito Jay Hay un tema ahí Que lo tengo en pauta Porque también Pude buscar el par de cositas Para ponerle a un muchacho A que recuerden El pasado Y también a las personas Que están ahí Que son Que son seguidores De ahora de la nueva ola De la nueva escuela Como dicen ustedes También para que escuchen Eh Temas De estos matatares Que están ahí Vamos a colocar Un par de temitas Para que la gente sepa De donde vienen las raíces Por donde vienen por abajo Yo lo llevo Es un tema que se llama Tira la tuya Que es por si nos tiran Vamos a recordar ahí A ver que es lo que es De mi hermano colaco Vamos a recordar ahí Recordar es vivir Recordar es vivir Esto es lunes Te resaca Recuerda que estamos Oso bajo el patrocinio De esta super bebida Flotching King Los muchachos Se están dando un flotching Polaco Que tu dices Paula Que tu dices Esto esta bien bacano Oye Lo que esta Y listo No me lo dieron Oye El mio Yo me lo tomo Llegando a las escaleras No me llego Ni a las escaleras Ese Ya lo sabes Vamos a disfrutar De un poquito De música Música Bueno Y en pantalla En pantalla Flotching King Flotching Lo más completo Hoy nos visitan Dos grandes Dos de los pioneros De la música De la isla Del encanto Y del mundo Completito Ahí están ellos En pantalla Dito Y el Paula Vamos a recordar Con una vaina Que dice Esto es dedicado Para todos aquellos Que fallecieron Y faltan Por fallecer El polaco Les otorga Un ratito Más de dolor Oye Polaco Tira la tuya Tira la tuya Polaco Tira la tuya Tira la tuya Hey Tira la tuya Tira la tuya Polaco Me gusta eso El que tengas Una Un dos Vamos a hacerlo Pola Y me agarra en la popeta Porque tengo una escopeta Lírica Que cuando explota Y más te azota Y te cae en la bocota Agregao Presentao Y ya asomao Me piensa no calcula Cuantas veces te ha pagao Y aún soy el polaco Y cada vez que canto mato Y como andruculana Vengo eliminando patos Sáquen de mi alma fuera ¿Cuál será? Oye, demasiado fuerte Te quiero, cabra Te quiero Se está enfriando Nada, hablando mamá Me gusta, me gusta Los candadas Musicales Internacionales Que DJ Nelson y Alberto Le causan nacionales Oye, que chévere Oye, que chévere Oye, nos estamos curando aquí Nos estamos curando con ese tema Son buenos recuerdos de verdad Eso eran tiempos a fuego De que el hit y polaco Estaban sin control, sin freno Oye, es algo Eso era lo que me gustaba Ahí en ese tema No escuchamos el tema entero Escuchamos parte del tema Y por lo menos Tú mataste como 40 Sí, sí Una mayoría de Se vi Para que el tiempo Para que el tiempo Como estaba diciendo Listo Era bien competitivo Todo el mundo estaba en competencia Todo el mundo se quería posicionar Número uno Las cosas han cambiado un poco Y lo sabemos Pero estamos ready como quieras Oye, Paula Pude apreciar Y también vi el video Muchas personas lo han visto El video De una colaboración Que tú tuviste con Con el mayor El mayor Que desde allá Es un exponente de República Dominicana Duro, duro Sí Ese tema Yo dije Pero el Paula Tiene que activarse Porque todavía La esencia La calidad sigue igual Gracias, gracias Quiero felicitarte Ese tema Escuché Vi el video Y si no mal Me equivoco El featuring es El mayor Con Joel y Randy Joel y Randy El Paula Mira Duro, duro Eso fue Un tema De un mixtape Que saqué Con la gente De Joel y Randy Live Music Y White Lion Se llama Polacan Edition Era completamente De reggaetón Perreo Que era Para calle Duro Para discoteca Cosa que es Para la gente de barrio A mí me gustaba hacer música Para la gente de barrio Y eso fue música Para bailotear De gente de barrio Y Joel Me hizo el acercamiento Joel se pasó metido En RD Y Joel es una persona Que siempre trabaja mucho Y Joel me dijo Joel Hola Conozco un muchacho Que yo creo Que es el que cae Para esa canción Y me enseñó Una canción Que el mayor Tenía en la radio Para ese tiempo Y lo escuché Le escuché el flow Y dije Joel Ese es el hombre Que es Y gracias a Dios Todo salió bien Tenemos el video En YouTube Ya va casi Por 8 Casi 10 millones Creo De view Y la aceptación Ha sido grande Así que le doy la clase A todos esos fanáticos Y a toda esa gente Que me han dado el apoyo En ese temita Con Joel y Randy Y el mayor El clásico Ese tema Ahorita Ahorita vamos 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 a ver si Mi hermano chulo Y busca Busca ese tema Para también ahorita Darle el sonido Para que la gente Aprecie Del trabajo Ahora en la nueva etapa Que vienen haciendo Los muchachos Lito y Polaco También tenemos por ahí El tema nuevo El sencillo Que se está Que ellos están patrocinando Lo vamos a sonar ahora En un par de minutos Yo Hoy le dije A los muchachos Vamos a poner Los muchachos A recordar Y a los seguidores De ellos Vamos a comenzar De atrás Y después para adelante Hay un tema También Que quiero que ustedes Lo escuchen Que Todo aquel ser humano Que Que está envuelto En este género Sea seguidor Artista Cualquier persona Ha tenido que Escuchar este tema Porque para mí Es uno de los temas De las piezas Como se dicen Las piezas claves Del género urbano De la República De Puerto Rico Perdón Y del mundo completito Ese tema dice De esta manera Chulito Dame allá Cuando la noche cae Y su mama empieza a rezar Dios mío Que no le pase nada A Marta Es su hija Y sabe que está bien Enchulada Pero da la mala pata Que te unganza Ella no es santa Y de la escuela Se escapa Se arrebata Y con su gatito Se pone sata Su futuro mata Porque la chamaca No sabe que su jebo Es un bicho de cartón El Bobbolón Me la engañaba Y le hablaba De una falsa organización De alicate Me la utilizaba Y los Federico La pillaron En la transacción Está cumpliendo 25 años En prisión Él nunca la fió Lo recuerdo Lo recuerdo Recuerdo duro Oíste hermano Fuera de tu casa Lo que a ti te espera Lo que se la sepan Allá en sus casas Cantando Me dice Yao 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 No todo el que te ayuda Es tu amigo No todo el que te da la mano Es tu hermano Disculpame si ya no te envío Estamos viviendo En un mundo frío Lo que te ayuda Eso fue un clásico Clásico Y tuvo un buen impacto En Puerto Rico Y en el mundo entero Gracias por el apoyo Estamos viviendo ¿A dónde? En un mundo frío Oye Me acuerdo de mi tiempo Esos tiempos De un mundo frío Yo Tú sabes Un muchacho al fin Desacatado Yo todo el tiempo Ahorita le decía Cuando los muchachos Me hablaron Vamos a llevar Al tipo Yo me puse loco Porque yo dije Puedo ser mi línea Yo sí Siempre Me he identificado Con la música rap Con el rap De sea De Puerto Rico De cualquier sitio Cuando hay buenas letras Y hay exponentes Como ustedes Que tienen En madera Me encanta escuchar Porque me encantan Las líricas De lo que pasa En las calles Lo que pasa En los barrios Allá en Puerto Rico En los caseríos Que de eso Se trataban Sus canciones Antes Y de la tiradera De que este Quien es mía Y que no es tuya Sí o no Me dicen por ahí Que si los muchachos Piensan todavía Seguir Grabando Ese estilo de música O si lo van a cambiar Por O sea Esa pregunta Me mandaron Hacer otra vez Porque ahorita Más o menos Hablamos sobre eso Pero para la gente Que está ahí en el chat Preguntando Que Silito y Polaco Piensan seguir Con la misma línea De antes O van a cambiar algo Bueno Yo creo que Gracias al tiempo Que llevamos separados Pues ambos adquirimos Más experiencia Tú me entiendes Así que la línea Viene ahora Con muchas más letras Muchos más sentimientos Ya que nos tomamos Un tiempo Como que para Recargar batería Y ahora lo que Precisamente Hicimos una Y rápido Cayó en la esencia Y dijimos Ahora se siente La letra Más compacta Más directa Tú me entiendes Que por ahí Viene mucho Mucho de eso Y eso es lo que Sabemos hacer Historia Mucho rap fuerte Mucho tema social Tenemos una misión Bien grande Delito y polaco En verdad Con eso de los temas sociales Y no vamos a pararle No vamos a pararle Vamos a meter bien duro Y si nos dan Ese apoyo mundial Saben que vamos a arrasar Oye mira Que yo quería preguntar A los muchachos Si esas tiraderas Que existían antes Eran solamente Algo para comercio O en realidad Eran verdad Porque veo que Mucho se comentaba Que le dieron un tiro A su lado Y que eso fue Por la tiradera Que hay de cierto en eso Era solamente algo comercial O se ha quedado ahí No En el tiempo En que elito y polaco Guerriaban Casi todo el tiempo Fue real Fue una cosa real Este La competencia Era real Entiendes Pero No Nunca la llevamos A un término de violencia Sino que Todo el tiempo Lo dejamos en el arte Todo el tiempo Era algo de talento Entiendes Aunque Yo quisiera No sé Y Meterme las manos Con X rapero Este Esa 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 negatividad Esa Esa furia La canalizaba Dentro del estudio Con la letra Con la lírica Y por eso es que la letra Salía tan fuerte Porque en vez de De irme a insultarlo O a tirarle Por X lugar O por teléfono O por texto Pues Me concentraba En una letra De una lírica De una canción Y todo se convertía en arte Todo se quedaba en arte Pero era verla Todo era verla Oye mira Te pregunto eso Porque Yo cuando Tego Calderón explotó Habla un poquito De Tego Yo no No me di cuenta En esa tiradera Que Él estaba acabando contigo No me di cuenta Personal Para darme cuenta De esa tiradera profunda Yo tuve que escuchar Un tema Que tú le hiciste a él En donde Acabaste con Tego Mejor decirlo Acabaste con él Y yo dije Wow Pero yo no me imaginaba Que ahí también Había un poquito de guerra Eso se quedó en el pasado O ustedes son toditos Panas Ya Como que Ya todo eso quedó En el pasado No tenemos diferencia Con ningún Con ningún colega Con ningún colega ¿Verdad? Super chilling Mucha paz Mucha paz No es que seamos Los más pacíficos Porque tampoco Es que somos Los más santos La gente sabe Que les gusta La guerra Pero la verdad Es que estamos En la buena Estamos en la buena Con todo el mundo Y en verdad No queremos No queremos Venir con Con problemas Ni con diferencias Ni nada Sino que Queremos trabajar Igual que ellos Y disfrutar De lo que es El género En estos momentos Mira Me informan por ahí Que hubo Un incidente Con el artista Con Arcángel Que hubo algo Como que hubo Un manoteo Ahí en tarima Esto fue como En el 2008 2009 2008 2008 2008 por ahí Esto fue como En el 2008 Que yo andaba Ya como solita Lito se me había perdido Creo que estaba En Mercy Center Se me había perdido Lito Y estaba yo solo Por ahí Y tuve esa diferencia Con ese colega Pero gracias a Dios Todo quedó ahí también ¿Entiendes? Todo A pasar de los años Y de lo controversia Que haya sido Pues todo quedó ahí Y nada Le deseo lo mejor Al hombre también Bueno bien Oye vamos Vamos a poner Los muchachos A piquetear también Porque los muchachos Cuando escuchan Pista Como la que suena Ahí Calientan La mente calienta La improvisación Se calienta La pista me sube Y cantan en vivo Improvisando Aquí en el show Luna y te resaca Por los traficantes Punto con Traficantes Radio Punto con Todo bajo un patrocinio De esta que está ahí La mamá de las primeras Flochín Aquí en vivo Hoy Lito y Polaco Y esto dice así Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle Dos de altibajo calibre 22 4-4 Copetas Me traje rifle Del niño fui problemático Más de lo básico En segundo grado Me decían El chico lunático Yo lloraba No entender Lo que me sucedía Porque pensaba tanto En el salón Siempre dormía La maestra Me tranquilizaba Cuando estaba ansioso Y me explicaba Que estaba en un círculo vicioso Y que carajo Yo entendía Yo esto es viejo Esto es viejo Esto es la tiradera vieja Decía Yo Julio voltea Toda su vida Lo que ha sido Es un falsante Tremendo pescabicho Guillándose de cantante Amante del perico Y de mi bicho Bien gigante Tierra que no produce Desde los tiempos de antes Habla de Ya, ya, ya Tranquilo Ya, ya, ya Pero eso es la tiradera de antes Ya, ya Son viejos Son viejos Oye Chicos Eso es lo que Digo Pérate, pérate Pero, ven acá Cómo tú sabes Encender la chica Esa es la presión Que a mí me gusta Alelito Tú le echaste algo A ese trago ¿Verdad? Tú le echaste algo Caliente a ese trago Oye, no Tú sabes que Donde quiera que está Voltio Le mando un abrazo Y un beso Un abrazo a Voltio Seguro que sí Lo queremos mucho Porque Voltio es súper humilde Y su gran artista Oye Con esa pista Ahí fue que yo comprendí Una tiradera Que había fuerte Entre este caballete Y el tego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bellasco? Oye, chujera No voy a ver Oye, oye Oye, ese es el tema Chulo J, ese es el tema Fuera de serie Sí, fuera de serie Suena Beluchi Suena Beluchi Oye, me encanta Me encanta Dame tiradera Que estamos en esta vuelta Aquí hoy Lunes Se resaca DJ Chulo J, DJ fuerte Zumba, Zumba Despertaron al Mola Pa' que los haga Granola Cuidado con la Que le pira la yola Yo parto y chola Abro fila y rompo nola Como el combo de 70 Más el combo de Carola Papi, decora Guárdate ahora Mi combate te devora Cualquier hora Somos la causa De cuando los cantantes lloran Somos la familia Que hasta enferme despeora ¿Qué te pasa, papi? No respetas Ha llegado el que te rima La A con la Z El sicario que cantando A la vez se confiesa Y yo te juro, Dios mío Que lo odio Si es por mí que comas Dice, dice Resto y sumo Y separa tu tumba Si te crees un pistolo Eres entonces bien y zumba Una llamada Y tu imperio de feca Se derrumba Si te aplasto con mi haka Como si fuera un tromacar En mi mirilla Tú estás bien posteado Le he dado tiempo al tiempo Y en hemos quedado Para los efectos Y están bien casado Ahora cuidao Cuando te pase El pola por al lado Bien pisado Ya, 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 ya Oye, me encanta Súbeme esa, súbeme esa Oye, tú mamá conmigo Si canto colito Y capoteaste Si cante con miedo Así que déjate Ya, de tantas cosas Tú lloras, eres aburrida Y hasta mucho llora Óyeme, grampa Ahora eres el líder El sol Del que se come a cámara La pesadilla es King Concoño Te me volviste Pero cuando usted me ve Diga bendición ¿Qué pasa? Que vas a guasa Sacándote a patada De tu casa Oye, vámonos un poquito Ahí, chile Vámonos un poquito Oye, ahí comprendí Con ese tema Con este tema Que tiró el pola De un éxito De Tego Tú eres guasa guasa Tú eres guasa guasa Y la vuelta Era para el pola La vuelta era para el pola De Paldito y el pola Y en esos tiempos Nosotros supimos Defendernos Gracias a Dios Oye, mira Me preguntan ahí Sobre ¿Qué usted cree De los exponentes De República Dominicana? Hay buenos exponentes De rap También Ahora ya Lo que es El perreo Que está metiendo Que es el reggaeton Un poquito más acelerado Más rápido ¿Cuáles de esos exponentes? Ahorita pudiste decir Que tú fuiste Quien dijiste Este es el que quiero Para el featuring Que fue el mayor clásico Es uno Actualmente Uno de los más pegados De allá De TRD De República Dominicana ¿Qué piensan Lito y Polaco ahí? ¿Quién han podido apreciar? Pueden decir Hay material Yo soy Yo me confieso Con todos los ponentes Fanáticos Dominicanos De que yo soy Fanático de Rap Dominicano Soy fanático De Rap Dominicano Me encanta Yo soy Me encanta el químico Me gusta mucho Secreto Me gusta mucho Lápiz 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 siempre ha sido Mi favorito Ese es mi pana Un saludo a Lápiz Donde quiera que esté Y Melimel Melimel me encanta Como rapea Hay un montón De verdad También los del Bousero También me encantan De verdad Hay mucho talento En República Dominicana Que de verdad Me encantan Me han hecho fanático De su género Mira Hablando un poquito Ahí del rap Del rap Hemos tenido Cierta inquietud Nosotros Con lo que Lo que está pasando Con su hermano Nuestro hermano El mexicano Que siempre Las noticias Han salido Últimamente Ahora lo vi Estaba Como muy flaco Se dicen muchas cosas A gente dice Que tiene esto Que tiene lo otro Ustedes que son de allá Que son Que es su compañero De género Y que ustedes No pueden decir Sobre el mexicano A mexicano Lo que podemos decirle Es que le deseamos Su recuperación De cualquier De cualquier situación Que tenga de salud Le deseamos lo mejor Yo soy Personalmente Yo me convertí Bien amigo De mexicano Con el tiempo Y lo aprecio mucho Llegamos a hacer Una canción Juntos Que era Versus Mexicano Versus Polaco La llegamos a grabar Y lamentablemente Pues Donde grabamos El estudio Hubieron accidentes Con 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 energía eléctrica Hubieron cortocircuitos Se quemó Todo el equipo Que perdimos Se perdió Esa canción Y varios proyectos más Pero Como quiera Esa amistad Que nosotros tuvimos Fue 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 Sincera De verdad Y Es como para Desearle lo mejor A mexicano Y Que esté consciente Que el equipo Lo apoyan 100% En lo que sea En lo que él quiera Oye Vamos ahora A hablar Un poquito Sobre El nuevo tema El tema Que los muchachos Están patrocinando Ahora también Vamos a darle sonido Háblenme un poquito Antes de darle sonido Al tema Háblenos un poquito Del tema Que es El tema Te vas Te vas Se van Se van Se van Sí Perdón Bueno Ese tema Fue como que Para calentar Tú me entiendes Lito y Polaco Nos entramos Nos entramos al estudio Por la cosa Soltó un verso Yo solté otro Y Ese tema salió Bien rápido Tú sabes Y nosotros creemos Mucho en lo espontáneo Tú sabes Cuando algo sale Natural No se puede tocar Y gracias a Dios Metimos a DJ Eric Que hizo la pista Tú sabes Y el poder Reencontrarnos Con nuestras raíces Pues nos daba Una visión A donde queremos llegar Tú sabes Y la aceptación Que nos dio el público Pues para nosotros Pues como que confirma Como que Vamos a coger ese lap Y vamos a darle duro Ahora de nuevo Oye déjame meterle Un chis de chispa al tema El tema Se van Es el nuevo Tema promocional De Lito y Polaco Atención Oigan El título del tema Volvieron Los que saben del negocio Volvieron los duros Se van Los que están ahí Se van Ahora dime algo Dime algo del tema Se van ¿Por qué se van? No mira Lito y Polaco Siempre ha sido agresivo Lito y Polaco Tienen un rap Que es bien fuerte Bien agresivo De Lito y Polaco Siempre han sido Bien competitivos Pero como les dijimos A un principio En verdad No estamos en ánimo De crear ninguna Discordancia Con ninguno de ustedes Simplemente que Nos metimos Y ustedes son raperos Igual que yo Esto se lo digo A los colegas Ustedes son raperos Igual que nosotros Ustedes saben Que uno se mete al estudio Y uno rompe escupir Y a veces Cuando estamos escupiendo Pues salen cosas agresivas Uno las arregla un poco Y las sacó para la calle También el público Le gusta la picardía A ti te gusta la tiradera Pues nosotros Le damos un poquito Para que el público Tú sabes Pero no necesariamente Es dirigido Tú sabes Y a la vez expresarnos Con furia Tú me entiendes El tema nos dio esa oportunidad Mira bien Vamos a darle sonido Al tema Antes me preguntan Ahí la gente Que está en el chat Pregunta Que Que viene Después de este tema Que está ahí Que viene Delito y Polaco Que ya está pensado Si viene Con quién viene Que viene nuevo Que se va a cocinar Pues Ahorita te estaba hablando Que teníamos en mente Un proyecto De volver a poner en juego Esas canciones Que se hicieron éxito Y queríamos integrar Exponentes De la nueva generación ¿Entiendes? Para que Así los muchachitos De ahora Esos nuevos fanáticos De ahora Que a lo mejor No se pudieron disfrutar Nuestros temas Cuando estaban En su mejor momento Pues se los disfruten ahora Con sus artistas Que ellos consideran Sus artistas favoritos ¿Entiendes? Los incluimos En los temas de nuevo Y eso es un proyecto Que estamos trabajando ahora Alante de eso Tenemos Otros proyectos más De ser un disco nuevo Totalmente Mucho rap Mucho agresividad Este Y varios proyectos más Pero Es como quitarle la máscara A Barba Muy temprano ¿Entiendes? Vamos Estamos empezando Es solamente un comienzo Se van Es un tema de fogueo Así que Nos ven juntos Estamos aquí juntos En Nueva York Nos van a seguir viendo juntos Así que esperen muchas cosas nuevas De Lito y Polaco Oye vamos a darle sonido Chulo Jey A un tema que es Atención Es solamente el calentamiento El inicio de lo que viene F**k 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 Man I breathe A pain I break El Rift Así no me controlo Como Elmo quedan rojos De fuerte me desespoja Así me tenga que virar A los Tony con Manolo Las críticas me envician Sin piración de los que envidian Cada vez que saco un tema Se honcan a los Robin Williams Mi flow lo actualiza Por eso tengo respeto Soy clásico para el oído Como para quien la Jordan retro Tú sabes que no lo como personal Si me tiran yo les tengo que tirar Si hay unión no tenemos que guerrear Pero si se viran Se van, se van, se van De la fama y de acuéstate a soñar De pesadillas con el Lito y Polacán Mientras te pisando lo puedas contar Y abre la boca Se van, se van, se van Como la mayoría de los raperos Repite lo que te me oíste Te perdiste Si te creíste Que la leyenda no existe Es triste ver como insistes Con letras que no escribiste Escupiste y no sorprendiste Te escuchas, ganes ¡Wah! Secuela, la secuela De los dioses de la vieja escuela Matalla de gallo y escuela Vela, que los cantos vuelan A nena, lo cabrón que queda Mi flow que por Dios hereda Mera La verdadera rastra de espera ¡Wah! Ustedes disparan como metra Pero como cuando las disparan Con bodias normales O sea ¿De qué les vale tanta letra? Si al final del día Todo oídos se oyen iguales Yo aprendí a ser paciente Y guardarle el huracán Y controlar la temperatura De mi volcán Derretirle las libretas Lo que Lidia no da Y esperar por el regreso De Lito y Polacán Sabe que no lo tomo personal Si me tiran yo les tengo que tirar Si hay unión no tenemos que leal Pero si se miran se van, se van, se van Un día fama y vea puestas Es el Lito y el Polacán Del besadillas con el Lidia y Polacán Mente el beat quizás no lo puedas contar Y abre la boca Se van, se van, se van Y el Polacán De cacería por la selva Buscándose el peso Soñando con ver cuál de ustedes se alza Es el Lito y el Polacán DJ Eric en el motherfucking beat Oye Esto se trata de hacer música Ya es tiempo de que el bizcocho se parta en pedazos iguales Wow Se van Me gusta Se van, se van Que es un tema que Que se van a ir Si se van a ir pero es un fogueo Si no mete mano Es un fogueo, un fogueo Estamos calentando Oye Dicen ahí Mi gente del CHAP Dicen que Son unas poses Que cuando El otro artista escucha la presión de la voz Del Pola y el Lito Tiemblan Hay problema ahí Hay problema Oye Súper contentos Están aquí En la ciudad de Nueva York Gira promocional ¿Verdad? Con el tema Se van Pero si aparece cualquier picoteo También cae ¿Sí o no? Eso es así Si aparece cualquier picoteo Ya tenemos a Rafael Peña Que tú sabes Que no está En nuestro Precisamente nosotros Vinimos a grabar un video Del tema Se van ¿Me entiendes? Y de ahí pues surgió Pues mucha gente Pues que no nos había visto Porque Nos unimos precisamente aquí Después de tanto tiempo Decidimos Mira Cógete un pasaje Yo me cojo otro Y nos vimos aquí Y estamos haciendo el video Que lo empezamos a firmar El próximo domingo En Washington Heights Todos los de Washington Heights Que quieran darse la vuelta Ya tú sabes El Litipolaco Oye Dame Deme informaciones Sobre las redes sociales Para que las personas Ya que ustedes Decidieron unir nuevamente Esa fuerza musical Que los dos transmiten Hacia la gente En redes sociales Para que la gente Esté activo Con lo que está pasando ahora Pues Ustedes saben Que Litipolaco Usted Litipolaco Para el tiempo Usted Litipolaco No había Facebook No había Instagram No había nada de eso Pero ahora estamos activos Mi gente Pueden buscar Por lo menos Al Polacán En Instagram Aroba Real Polacán Con K Real Polacán En Instagram Para que vacile un poco En Facebook Me pueden encontrar Como El Polacán Todo el tiempo Con K Y en Twitter Me consiguen Como Polacán Con K Solamente Polacán Dime ahí Litipolaco Ya tú sabes Me pueden conseguir En Facebook Bajo Litipolaco O la página De Litipolaco Bajo Litipolaco Número 1 Tú me entiendes Con el número de 1 Ya tú sabes Estamos aquí De paso a paso De paso a paso Oye ya para cuando Más o menos Para cuando Las personas Podrán apreciar El producto completo El concepto Que ustedes quieren traer La nueva imagen De Litipolaco Más o menos Cuando ya Sale eso por ahí 2015 Sin venderle mucho sueño A los fanáticos Que no nos gusta Decir una fecha Y que después pase algo Ustedes saben que Esto de la música Es un negocio Un poquito Este ¿Cómo se dice? Un poco complicado 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 Es de momento Así de cantazo Cosas pasan de cantazo Así que en el 2015 Antes de llegar a verano Van a escuchar Lo primero de Litipolaco Oye Tengo aquí el número De información Para las personas Que quieren apartar Una fecha Con Litipolaco Hacer cualquier tipo De actividad Es el número 347 340 2642 347 340 2642 Pueden llamar A ese numerito Ahorita lo vamos a poner Ahí en línea Para que la gente Y la persona que nos ven Quieren Hacer una fiesta Vamos a estar Vamos a estar Aquí En New York En todo el área En todo el área Este de Estados Unidos Como hasta el 30 de noviembre Así que Es de esa gente Que tiene Esos promotores Que tienen clubs Esos dueños de clubs Que quieran aprovechar Que Litipolaco Están aquí Que se quieren ahorrar El pasaje Se quieren ahorrar El par de cositas De par de pesos Pueden llamar ese número Y ya ustedes saben Estamos por ahí Litipolaco Una vaina bien Oye Bien contento De que hayan tomado Un espacio de su tiempo Y vinieran a visitarnos aquí Quiero decirle Que somos Fieles Seguidores A su música Somos como hermanos Somos su segunda casa Gracias Nosotros Su segunda familia Lostraficantes.com Puede contar con nosotros Para lo que sea Ya mismo Hablo con los muchachos Para que ese tema Se van Estén ahí En la página Enlante Cuando salgan Ustedes que terminen El video De grabarlo Comuníquense Con cualquiera de nosotros Para darle Para la página De una vez Para que la gente Sienta Lo que se mueve Con Lito y Polaco Y apoyen ahí Gracias Y ustedes Los traficantes Punten con Lito y Polaco Para lo que sea Porque su hospitalidad Ha sido De verdad Que una cosa De otro nivel De otro planeta Placer inmenso Tener estos dos pilares De la música urbana De Puerto Rico Y el mundo Completito Lito y Polaco Muchas gracias De todo corazón Así que ya lo saben Esto es lunes Este es resaca Dale sonido Chulo yay Lleven los buris Lleven los buris Lleven los buris Hace lo nuevo El perreo Con mayor clásico Joe Bolland Así que nos despedimos Con eso muchachos Vacilen un montón Y ustedes saben Los queremos Lito y Polaco El Polacán Lito MC Caster En la casa Vamos allá Dale volumen Chulito No trates de darme celos Pero yo pasé por eso Síguelo, síguelo, síguelo Qué largo Que no te tengo un buris Para mí hay un buris Yo sé Tienes un novio nuevo No me compare No me compare Como llueve lo culo nuevo Yo sé Tienes un novio nuevo No me compare No me compare No me compare Yeah, yeah Como llueve lo culo nuevo Yo sé Tienes un novio nuevo No, 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 no Yo no estoy loco Prendí una vaina Y ahora estoy malo del coco Sabes que a ti fácil Te saco los mocos Siempre estoy contento Como que me saques lotos No, 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 no Yo no estoy loco Prendí una vaina Y ahora estoy malo del coco Sabes que a ti fácil Te saco los mocos Siempre estoy contento Como que me saques lotos O, 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 o... El mayor Abre la pierna y te parto, ay, yo te parto comiéndote el canto y me jalto. Que venga la policía, yo sigo con mi música todo el día. Y si tú tienes un nuevo gato, dile que te ponga como yo te ponía. Ahora que estoy yo en la mía, con mi gatita me encierro y no salgo del cuarto. Para mí hay un bonito, yo sé que es un novio nuevo. No me compare, no me compare. Como juego y lo pulo nuevo, yo sé que es un novio nuevo. No me compare, no me compare. Luego no te cortes la pata, te subes la música del viento. Vente y búscate una gata en un paquete de metazo incompleto. Te rompo el sistema y no me tumban, llego a la disco, todas se zumban. Los parties de culo se me inundan y por largo en tu carro que retumba. Odio bobo, la puta te robo. Si por el party me asomo, todos los culitos me como. Me viene mucho romo, culeto de plomo. Mucho filo juego en like music, así somos. Esto lo bregamo en serio. De lo que me gusta me hice millonario, pa' hablarte claro. Yo fui que le puse el dembow a la letra de Sicaria Reggaeton. Respeta. O se te espeta la maceta. Agárrate esta. O se te espeta el betaleta el betaleta la maceta. Betaleta el betaleta el betaleta la maceta. Sit, Sit, Sit 33 No, 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 no trates de darme celos que yo pasé por eso Síguelo, síguelo, síguelo de largo que yo tengo un booty nuevo Para mí Err, un booty nuevo Yo sé que eres un novio nuevo No me compare, no me compare Como llueve lo culo nuevo Yo sé que eres un novio nuevo No me compare, no me compare Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendió A buscarle un toa, voy a morderte y a guiñarte toa Hoy yo estoy pa' maltratarte toa Voy a comerte para atarte toa Muñeta, con una bellaquera como doño bicicleta Te llevo de tu casa aunque tú andes en chanqueta No importa si es blanca, no importa si es prieta Contigo fumo el marihuana socia en mi veta Vamos a escaparme en patineta Mamito está por la maceta Tú pusiste el pan, yo cuela el horto Si viene con Tominka le damos alato Estaba borracha hace rato Música